El hombre que no le teme a nada es un hombre que no ama nada Y sin amar nada, que dicha hay en la vida En esta vida hay bajadas y también subidas Quiero regresarle cada putazo que me ha dado la vida Sé que muchos no le dan el aprecio a mi rima por tirar la fría Por andar en los callejones con latas vacías En la mochila por andar con él, olor de maría La gente le llama, la policía que pasa vecina Usted viva su vida, déjeme vivir la mía Lo único que quiero es estar en los barrios tirando mi rima Para que suenen por cada esquina Pues vengo de abajo pero quiero tocar la cima Nadie se asimila, así que bato pues mira Yo no soy perfecto, hice muchas cosas No de todas me arrepiento, no se las confieso Siempre digo la verdad incluso cuando miento Saca un poco más de eso que voy a ponerme más necio Vengo apoyado de todos mis perros Los que me ayudaron y en mí creyeron Soy muy calmado pero no le busques Que también me pongo violento Escribo rima de la buena Relato lo que pasa afuera Me tocó una vida chueca Pero siempre paradela Escribo mis rimas para cantarle las cosas que pasan aquí por la calle Mi mente me dice que nunca me calle Que a mi familia nunca le falle Sin importar que culero la vida me trate Por ellos juré siempre levantarme Aquí los cuido yo Porque allá arriba me cuida un ángel Varias cosas por las cuales nadie me entiende No saben lo que tuve que pasar Para tener mi presente Mis independientes desde bien morrito Por cambiar un chingo descuide mi estudio En mi camino me encontré al micro ¿Quién me acompaña cuando me quedo solito? Desahogo mis cosas con cada que grito Rima de la buena después de un gallito Por quienes no lo sabían Yo soy el gallito Escribo rima de la buena Relato lo que pasa afuera Me tocó una vida chueca Pero siempre paradela El gallito en el mic West Post Road Morelos en el mapa